Pues yo estoy participando en un proyecto que se llama En Bici sin Edad, que es una red mundial prácticamente ya, de voluntariado con personas mayores que consiste en sacarles de paseo con triciclos. Una persona les lleva y va hablando con ellos, les saca, son personas mayores que tienen algún problema de movilidad y de lo que se trata es ese encuentro intergeneracional de generosidad, de contar historias, de sacarles de paseo, que vuelvan otra vez a moverse por su barrio y demás. Y aquí en Media Lab lo que estamos haciendo es generando una aplicación que facilite lo que es toda la gestión del voluntariado con los usuarios, con los centros que nos demandan las salidas, que es muy complicado porque son muchos movimientos de voluntarios, del triciclo, de las disponibilidades y demás. Y gracias al proyecto del Media Lab estamos intentando desarrollar esa aplicación que facilite todas esas funciones. Luego además han venido voluntarios de la CAISA, ha venido un informático que nos está ayudando en todo este desarrollo y con eso la verdad es que estamos avanzando mucho. Y bueno, también hemos conocido a una mujer de un proyecto de Madrid que está desarrollando algo similar, que es el Barrios por la Soledad no Deseada, que están trabajando precisamente justo una de las aspectos que trabaja en Bicicinidad, que es esas personas mayores que no pueden moverse, que están solas. Y bueno, hasta a través de este encuentro es posible que surgen colaboraciones, con lo cual muy contentos.